¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren de lo mejor. En este video quiero hablarles sobre una oportunidad muy buena, una oportunidad increíble donde puedes jugar y ganar dinero. Sé que te ha pasado, has estado jugando a un juego que te ha divertido bastante, le has invertido bastantes horas, pero luego, cuando te das cuenta de que le invertiste como aproximadamente 100 horas, te sientes que tú como persona, como ser humano que contribuye al mundo en tu país, no ha progresado lo suficiente. ¿En qué sentido? Pues invertirles en horas y que no te haya dado nada, más bien tú hayas gastado al comprar ese videojuego, pues se siente un poco frustrante. Es por eso que quiero presentarte Social Games. Este es un juego increíble donde tu tiempo está recompensado porque vas a ganar dinero. Mientras más juegues, mientras más horas le dedicas, vas a ir ganando mucho más dinero, incluso eso se puede convertir en más que trabajo, en un sustento importante para sobrevivir, ya que, como todo el mundo sabe, cada vez la situación económica mundial está cada vez más complicada y más difícil. Y si nosotros no nos preocupamos en cómo podemos salir adelante en más que sobrevivir, pues vamos a estar muy jodidos. Así que chicos, para eso ha venido Social Games. Esa es una plataforma donde tú puedes jugar totalmente gratis, te creas tu cuenta rápidamente, y empiezas a jugar de manera ilimitada y cada vez que vas jugando más, vas a recibir muchas recompensas que lo puedes intercambiar con dinero. Lo bueno y lo interesante es que es como si fuera una plataforma de videojuegos, ya que vas a tener muchos minijuegos que te van a divertir bastante. El primero es District Rage, donde vas a tener que enfrentarte a mano dura, a muchos golpes contra la IA, contra enemigos cada vez más fuertes, y cada vez que tú vas ganando, vas a recibir experiencia y algunos ítems que te ayudarán a mejorar tu personaje y a subir el nivel de tu cuenta. ¿Para qué? Pues para que consigas cada vez más puntos y puedas clasificarte entre los primeros que reciben su premio. Aquí podemos ver que mientras más puntos tengamos, más dinero vamos a recibir. Y bueno, ese es el primer juego, dice el Rage. El otro es Sumo Rage, un juego muy divertido donde vamos a jugar carreras así tipo Fall Guys contra un grupo de Sumos, unos gorditos, que van a estar corriendo también para ganarte. Entonces lo que tú debes hacer es llegar siempre a la meta como primer lugar para que recibas cada vez más puntaje, más experiencia. El tercer juego es Paintball Arena, un juego de disparos almas por estilo de Counter Strike combinado con Splatoon, ya que vamos a tener que disparar con pintura hasta que le bajemos toda la vida. Una vez que le bajes la vida a tu oponente, va a tener que buscar un lugar donde tomar una ducha y poder seguir enfrentándose a más personas. Lo interesante de ahora es que tenemos una nueva actualización donde vamos a enfrentarnos a un Mecha grandote y si lo llegamos a matar, vamos a recibir un montón de recompensas. El siguiente juego es más cooperativo y vamos a enfrentarnos a los robots, pero para que nos enfrentemos a estos robots debemos entrar a un club en específico. Yo les recomiendo que entren a mi club Clan de Gatomanía, simplemente entramos y le damos click en Join this Club. Es totalmente gratis y lo interesante es que vas a pertenecer a la mejor comunidad, al mejor club. Entonces chicos, una vez que entremos al club ya vamos a poder enfrentarnos a estos robots para ir matándolo todos los días. Yo les recomiendo que entren todos los días a matar a ese robot y si le bajamos la vida, pues vamos a posicionarnos aquí entre los mejores equipos del club ranking que van a recibir sogas, amigos. Aquí podemos ver que nosotros estamos en el puesto 15, nada mal amigos, la verdad. Pero mientras más vamos subiendo en la clasificación, vamos a ir recibiendo un montón de sogas que eso también es importante para que puedas conseguir bastante dinero. Entonces chicos, en conclusión, deben entrar a Social Games. Regístrense con el link que tienen aquí abajo en la descripción. Utilicen el código de bienvenida y entren y vengan a jugar acá para que consigan bastante dinerito. Si quieres hacerme alguna pregunta en específico, me encuentras en Twitch como Gatomaster, ya que siempre ando jugando Social Games en directo para enseñarles y ayudar a muchas personas a que ganen bastante aquí en Social Games. Y si quieres un tutorial más dedicado y los mejores consejos para empezar en Social Games, pues tengo estos videos que te voy a dejar la playlist de todos estos videos en la descripción y en las pantallas finales para que vayas a verlos chicos y puedas ganar un montón de dinero jugando como yo lo hago. Sé que este es un video fuera de lo común, pero quiero ayudarles, quiero que ustedes se me enganen bastante dinero gracias a Social Games. Cualquier cosa ya saben mis redes sociales, me buscan y me preguntan y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!